Bienvenidos amigos a un nuevo video y estamos ahora con un jueguito de escape en Roblox llamado en esta ocasión Escapa de Mr. Yumi Supermarket Parece que estamos en el supermercado de este señor con traje que se ve ahí muy extraño Tiene los brazos muy largos, parece como una rana o algo parecido Bueno entonces vamos a darle aquí play para comenzar este jueguito Dice por favor elige el modo de juego, bueno solamente está en normal así que lo elegimos Y comenzamos, comenzamos con la super partidita Miren tenemos un video introductorio, dice el encargado se ha vuelto loco Porque no está obteniendo nuevos clientes en su supermercado Bueno tiene un botón rojo, no sé que vaya a hacer con eso Vale, está aquí los monitores en el fondo Y que pasó, ok está cerrando el supermercado Nos dejó atrapado, dice el encargado ha cerrado el supermercado Para que todos los clientes permanezcan aquí, para siempre Y ahora hay que salir Entonces, a ver vamos a buscar el caminito Miren por acá hablamos con el que está aquí adelante Tiene su mechudo Dice, ah rápido Escapa del que, ah ya lo leí bien A ver creo que son 20 niveles Creo que me puso ahí, ah ya no me habla Bueno ni modo, entonces ahora sí vamos a iniciar con esto Brincamos por acá Agarré por ahí algo rojo No sé que haya sido Bueno ahí avanzamos Oigan como que este jueguito tiene un poquito de lag Siento como que el juego está algo lento Y eso que gráficamente pues está sencillo Ok, aquí vamos otra vez Brinco, bien Una, dos, tres, cuatro vientos Ahora subimos por acá Entramos a la ventilación Y a ver que encontramos por aquí Ok Bueno parece que estaba lento al principio Pero ahorita ya está bien Oh, ¿qué pasó? Ah, no va a perseguir, ¿en serio? Oh, si viene, ahí viene Ah, reyes el encargado del supermercado Este me recuerda como al jueguito anterior que jugamos Que era el de Ah, no recuerdo cómo se daba Es que tenían luego números raros A ver qué pasó, what, ¿se cayó? Ah, creo que se resbaló o algo así Miren, se quedó ahí este como que dormido Bueno, ¿quién sabe qué le sucedió? Ahora continuamos por acá Por las flechitas Y entramos también a otra ventilación Que está por aquí Ah, sí, miren Muy bien, entonces avanzamos Ahora subimos la escalera A ver a dónde nos lleva esto Y llegamos a otro cuarto Vale, ¿qué es esto? Una tienda para comprar Dice Bienvenido a mi tienda ¿Te gustaría mirar alrededor? A ver qué nos ofrece Tenemos lo que son Una cajita aquí Una radio Y una bazooka Azo 1100 robots 99 y 100 No, así da muy caro este Bueno, nos vamos Y continuamos con la aventura Ahora vamos a la siguiente habitación Mira, aquí hay otro Aquí hay otra medallita De esta de Roblox Parece que hay que coleccionarlas Y bueno, por aquí tengo Ah, miren Son dos de 25 Muy bien Entonces son 25 medallitas Ahí me muestra En la parte inferior izquierda Y vamos brincando Ah, miren Aquí hay otra Ok, me la llevo Quién sabe si dejé atrás Este, una Ahí donde estaba el gran pasillo Donde se cayó el encargado A ver qué nos dice este Dice Genial El estante El estantero de leche Se ha caído A ver Está todo regado Alrededor Ala Vamos a tratar de evitar De tocar esto Hay que caer encima de los envases Ahí paso Listo Muy bien Dice Estoy tan aburrido Ah, miren Ese parece a mí Igual con el cabello Ahora pasamos por acá Dice El gerente está loco Estoy hambriento Jeje Bueno, ahora hay que brincar Por esta parte Pero What? Está muy Lejos Eh, sí llegó Ah, ya vi Es que hay que evitar Las papas Miren Simplemente pasamos aquí Por el Lo que es esta cosa Es como una pista de hielo Muy bien Ya atravesamos Ahora por aquí estoy viendo Que hay otro símbolo Y dice Pasa por encima De el Yungli Bueno Algo así Se ha de llamar el jueguito Ok, entonces Este Pasamos por acá Ahí paso Adelante Y entonces llegamos aquí Al jueguito de las pelotas Y ahora Hay que evitar esto Ahora por donde Por aquí A ver, paso Ah, espero que Que no toque estas cosas Ok, sí logré Superarlo Y ahora vamos con el siguiente Uy, esto no me gusta Porque está Así de subidita Ok, ya Y entonces cruzamos Otro simbolito Tenemos 8 Ya 8 en total Muy bien Y supongo que hay que llegar Hasta allá abajo ¿No? Donde está la otra Este ¿Qué es? Ah, sí, vení por allá Hay otro Este Otro símbolo Que también hay que agarrar A ver, creo que Hay que subir O bajo Ah, no No puedo bajar Entonces sí Es hacia acá arriba Ahora De este lado Muy bien amigos Y bajamos por el tobogán Miren, nos aventamos Ya caemos acá en En la tina de pelotas Ahora agarramos El siguiente símbolo Encontramos unos peluches Miren aquí en la estantería Y ahora Hay que brincar por acá Para llegar Lo que es a la puerta Bueno Ahí avanzamos Vamos en el nivel Número 8 Muy bien Ahora hay que pasar esto ¿Qué rayos? Bueno No sé que sean estas cosas Parecen Bueno ¿Quién sabe? No sé Se ve medio raro eso Ahora No hay otro símbolo Parece que no Miren acá afuera Está la libertad Ahí está el estacionamiento Ah, miren Por ahí salimos Creo, eh Parece que hay que dar la vuelta Ahora ¿Qué dice aquí el encargado? Bueno Más bien El que atiende Dice Vamos por la librería Muy bien Entramos a la tienda de libros Y a ver si hay otra medallita Por aquí Vamos a buscarla A ver Ahí avanzo Miren Sí Aquí hay una Voy a checar también Por acá atrás A ver si hay otra cosa Ajá Miren Está el siguiente nivel Ok Pero lo más seguro Es que haya otra medalla Oculta por aquí Se me hace Vamos a buscarla Ok No hay nada No Parece que no, eh Ya era todo Nos engañaron Sí, miren Ya no hay nada más Entonces Ahora sí Continuamos Llevamos 10 medallitas Y con esta Ya serían 11 Muy bien Ahora subimos por aquí Hay que pasar Y por las tablas Muy bien Ya vamos Una parte Aquí avanzada Ya estamos En el exterior Y ahora por acá Ok Llegamos a más este Aquí como tiendas Ah, sí que es un supermercado Pero hay Más bien parece como un centro comercial Porque hay muchos negocios Miren Aquí hay uno de hamburguesas Ahora de este lado Tenemos un carrito No habrá aquí algo A ver Ah, no puedo pasar Miren Ok, bueno Ya avanzamos Ahora pasamos Más bien de las hamburguesas Y está regando aquí El queso derretido Parece Dice Quinker El nombre del negocio De hamburguesas Y ahora Vamos a ver por acá Ok Otro simbolito Alrededor Hay que brincar aquí Por la ropa Bueno Esto ya está facilito Voy a nivel número 15 Se me hace que ya casi terminamos Dice La puerta está cerrada Necesitamos Entrar al Cuarto de máquinas O algo así Al almacén A ver Debe haber algo entonces Posiblemente un botón Para desbloquear Lo que es la puerta A ver Vamos a regresar Por aquí En el almacén Ah, su mecha Sí, esta está arriba Hay que subir Entonces vámonos De este lado Ahí brincamos Bien Ya casi escapamos Ya debe estar pronto El final Vamos a ir pasando Bien, entonces Llegamos Y ahora Por la ventilación Ah, sí Ok Entonces este era El camino Bien, aquí hay otro símbolo Lo agarramos Llegamos 13 13 simbolitos Y creo que hay uno Secreto, eh Que está oculto Por ahí vi En la descripción Del juego A ver, acá atrás ¿Qué tal si Se queda en la pared? Parece que no Muy bien Y ahora ¿Qué es esto? What? Ok Ah, vale Otra tienda No, vamos a este ¿Quieres comprar El mapa del laberito? A ver Este Pero me va a cobrar Robots A ver, le digo que sí ¿Cuánto cuesta? Ah, what? 45 No No me alcanza Entonces vámonos de acá Eh, a ver Por aquí dice Que por las flechitas Miren, ahí está El letrero ¿Será por ahí? En el fondo Miren, de este lado Hay otro Otra flecha Nada, pues está bien fácil Para que iba a necesitar Un mapa Para pasar esto Nada más iba a gastar dinero Ok, ya cruzamos Ahora vamos Nivel número 18 Y miren Ya casi está la salida Ya casi escapamos Dice Otra puerta cerrada Ahora tienes que irte Por el refrigerador Ah, miren Donde guardan aquí la carne Ahí están los jamones Colgados Creo que sí es jamón O piernas Y ahora Por aquí Vamos a ver Que encontramos Unas cajitas Hay que brincarlas A ver ¿No habrá un símbolo Acá atrás de las cajas? Se me hace que sí No, no hay nada Nada más reviso Por si acaso ¿Qué tal si? Acá está oculto No, no está Ok, entonces Ahora sí Estabasamos Ya casi terminamos 18 Nivel 19 Y ahora Ok, tenemos unos cuadritos Uy, creo que no voy a completar El Encontrato 12 Apenas llevo 15 Y creo que ya Va a finalizar el juego Ok, subimos a un elevador ¿A dónde nos va a llevar? ¿A la bodega? Arriba Ah, sí, mira Estamos en la bodega Muy bien Cruzamos esto Que parece como lava Encontramos acá Más obstáculos Y ahora hay que pasar Por el caminito El de aquí junto Sin tocar Ahí la zona caliente Miren Capaz si nos quedamos No, miren Se quedó un simbolito atrás A ver, voy a ir por él Voy a este A recuperarlo No lo vi Vamos de nuevo Rápido, rápido Ok, ya está A ver cuántos coleccionamos Vamos 16 Seremos capaces de Encontrar los 25 Y el simbolito secreto Bueno, no sé Quién sabe de dónde se encuentre Vale, creo que nada más Pasamos esto Y encontramos ahí Al encargado Y vamos a ver Cuál va a ser El siguiente reto Iremos a pelear Contra el encargado Quién sabe Miren, aquí hablamos Hablamos con él Ah, miren De este lado Se me hace que Aquí debe haber otro símbolo A ver Buscamos No, está todo tapado No puedo atravesar Tampoco me agacho Así que Pues ya Entonces Por la puerta A ver ¿Qué dice aquí este? A través de la salida Ah, ya Entonces sí Ya llegamos a la salida No me digan esto Porque te va a faltar Muchos símbolos Ah, miren Están acá En el exterior Ok, aquí no entro Vale, entonces Vamos a A ver por aquí Ah, miren Sí salimos En esta parte Donde vivimos A través del cristal Entonces sí Dimos toda Una vuelta Quizá acá Robots Dice rápido Corre hacia la seguridad Ok Ah, necesito Tomar una Este Bloods y cola Ah, este Miren, ya la tomé Muy bien Vamos amigos Con el super turbo Ok Corro, jala Se mueve bien rápido Vamos adelante ¿What ya? Eso es todo Llegamos Dice Manos levantadas Solo quería más clientes Miren, ya lo arrestaron Al pobre Señor Jumi Miren, ya está llorando Y bueno amigos Pues llegamos al final De este nuevo escape Pues bueno Estuvo ahí más o menos Entretenido Solamente encontramos 17 simbolitos Ah, no manchen Se nos faltaron muchos Mira, acá está La medalla oculta Muy bien Encontraste el emblema De Peble Sand 1 Ok Estaba dentro de la casita Y bueno amigos Pues ya Vamos a ganar aquí Este nuevo gameplay Espero que les haya gustado Denle manita arriba Si les gustó También suscríbanse al canal Y recuerden Activa completamente La campanita De las indicaciones Para que llegue un mensaje Cada vez que suba Un nuevo video Yo soy amigo Research Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!